¡Ah, sí! Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Esquivel Hernández. Estoy trabajando en la secundaria técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana. Y estoy en el turno matutino, trabajando como el coordinador de asignaturas tecnológicas. Y miren, pues hoy voy a hacer algo que tengo planeado. Tengo planeado manejar algo que yo llamo principales principios de TICS para principiantes en TICS. Porque todavía habemos una buena cantidad de maestros que nos da miedo meternos a las computadoras. Y nos da miedo porque quizás no tenemos esa facilidad de manejo. Y hay algunos maestros que hasta se meten con programas muy complejos. Y realmente, pues a lo mejor a veces ni ellos mismos lo saben manejar. Pero podemos manejar las bondades que nos dan cualquier computadora con el paquete de Office que es estándar en todas ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el Word, el Excel y el PowerPoint. Y tengo algunos ejemplitos con los que podemos trabajar. Y que son sencillos, pero que son importantes una vez que ya los estemos manejando. Porque cualquier alumno los puede hacer. Podemos empezar con algo que se llama para el manejo de Word. A mí se me ocurre presentar algo que traigo aquí listo. Aquí tengo los algeblocks. Aquí en estos algeblocks lo que estamos haciendo es cómo construir un algeblock. Pero primero vamos a entender rápidamente qué es un algeblock. Aquí yo lo que tengo es de que esta distancia que tengo aquí en el cuadro azul, yo la voy a llamar A. Esta otra que está en rosita la llamo B. Y esta otra la llamo C. Entonces, este lado de este cuadro sería A más dos veces B más C. Y si de este otro lado tengo dos veces A, tengo B y tengo C, todo este lado sería dos veces A más B más C. Yo hago la multiplicación de este lado por este lado y me va a salir todo, 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 todo el resultado. De esta manera me va a dar el 2A al cuadrado más 5AB más 2B al cuadrado más 3AC más 3BC más C al cuadrado. ¿De dónde me sale todo este resultado? Pues de esto. Tengo aquí, para poder formar un cuadrado, tengo estos dos cuadros que si este es A y este es A, aquí sería A al cuadrado. ¿Y cuántos A al cuadrado tengo? Tengo dos, que es lo que tengo aquí. Luego, tengo este lado que mide A y este que mide B sería AB. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, que son 5AB. Luego, si este es B y esto es B, entonces tendría B al cuadrado, lo cual tengo 1, 2 veces B al cuadrado. Y luego, tengo este valor que es A y este valor que es C, entonces esto sería AC. Entonces, por consiguiente sería 1, 2 y 3 AC, que es lo que tengo aquí. Luego, tengo si este valor es B y esto es C, aquí sería BC y tengo 1, 2, 3, que es este otro que tengo aquí, 3BC. Y por último, si esto es C y esto es C, C por C, me da C al cuadrado. Todo este valor, todo este valor que es mi resultado de este producto, lo puedo representar gráficamente con estos algeblocks. Entendiendo más o menos esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. No me quiero demorar mucho, pero sí que vean que podemos utilizar otras literales. Aquí tengo X, Y y Z y tengo los mismos valores de amplitud en cuanto al ancho o a largo de cada una de las figuras que tengo aquí. Si yo tengo 2 veces X más 1Y más 2 veces Z y lo multiplico por X más Y más 3 veces Z, que es este producto que tengo aquí, pues me va a dar todo este paquetito. Todo este paquetito yo lo encuentro aquí. Esa es una de las cosas maravillosas que me puede dar el Word y el Excel. Pero, perdón, en este caso el puro Word. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo construir los algeblocks? Muy fácil. Aquí, para esto, pues tengo que elaborar primero, pues un cuadrado. Ay, ya me perdí con mi mouse. No aparece aquí. Ya me encontré. Esto no es más que un simple cuadrado. Es un simple cuadrado que se puede elaborar tranquilamente. ¿Cómo? Pues simplemente en un insertar formas. Hago la figura del cuadrado. Me voy con el slice para que haga un cuadrado perfecto y ya está. No hay gran ciencia en esto. Ahora, yo quiero hacer las otras en función de esa misma longitud. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues me voy nuevamente a otra imagen. O incluso, me pego lo más que puedo y ahí tengo esta imagen. Con esto no estoy garantizando que estén iguales. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues puedo hacer esto. Me voy a la figura original, lo copio y lo pego. Con esto yo ya sé que están iguales en cuanto alto o en cuanto ancho. Esta nada más la reduzco. La reduzco. Y ya tengo otra distancia. Y así es como puedo ir elaborando todos estos algeblocks que me van a servir. Hago una figura, luego nomás la copio, la pego, la pego, la pego, la pego y ya me da. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo, por ejemplo, este. Vamos al más básico, al más elemental. Este sería A. Yo lo llamo A, lo puedo llamar X o cualquier otra literal. Tengo una figura vertical. Ahí la tengo. Una figura horizontal. Aquí la pongo. Maestros, esto no es más que lo más elemental de binomio al cuadrado. Tengo A más B por A más B elevado al cuadrado. Y el resultado sería, pues, A al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Y así es como podemos trabajar los algeblocks. Le queremos, si lo queremos hacer más cachetón, pues le ponemos otro valor. Ya tenemos otro valor. Yo lo puedo ir armando como yo quiera. Y después ir acompletando todo el cuadrado. Y así me va a dar todo el choricito del resultado. Porque sí llegan a ser algunos valores muy largos. Y para esto incluso se pueden manejar también valores negativos, que para eso formamos los rojos. Pero, pues, con esto, con esto, aquí, ay, ya me perdí nuevamente con mi ratón. Aquí estoy. Esta es una forma en la que podemos manejar el Word. Y esto es lo que se me ocurre. No es lo único. Podemos manejar más cosas, pero este es un ejemplo que el Word, todas las computadoras lo tienen. Si nos vamos, por ejemplo, con el uso del Excel. Este a mí me encanta. Porque para esto yo enseño a los alumnos. Este es muy sencillo. Quizás todos lo conozcan. Y si no, pues, ahorita lo van a conocer. Este es un cuadrado en el que tengo nueve cuadros. Tengo nueve cuadros. En donde tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuadros. Nueve números. Y cada uno ocupa un solo cuadro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se dice, a ver, niños, incluso maestros. Tenemos números del uno al nueve. Hay que acomodarlos de tal manera que sumados horizontalmente cada uno de los renglones, cada una de las columnas y cada una de las diagonales me sumen quince. Y entonces el alumno empieza, no, pues es que eso me lo enseñaron en la primaria. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues llega un momento en que, tanto estar fantaseando, llegamos a esta conclusión. Dicen, pero ¿cómo es posible? Pues pudiera ser, esto que tengo aquí, es una, esto que tengo aquí, no es más que una progresión geométrica. Miren, vamos a ver. Esto que está aquí, yo le pongo el uno aquí. Y para todos lados me suma quince. Vamos a hacer cuatro más nueve. Si algo no falla, estamos hablando que son trece más dos, me da quince. Y lo mismo, por ejemplo, podemos usar esta, ocho más cinco, trece más dos, pues me da quince. Cualquier renglón, cualquier columna y cualquiera de las dos diagonales me va a sumar quince. Entonces, este es el más elemental, pero si yo sigo mi progresión geométrica, que es esta, aquí empiezo, aquí termino. ¿Y qué es lo que hago? A ver, en vez de uno, ahora yo le pongo, pues no sé qué, un número aquí de los de mis camaradas que están en el staff. Por ejemplo, cinco. Ah, caray. A ver, cuál, es que no sé sumar bien. Pero a ver, siete más nueve, pues me da dieciséis. Dieciséis más once, veintisiete. ¿Cuál otro quieren? Por ejemplo, este que tiene el diez es más fácil. Diez más nueve, diecinueve. Diez más ocho, veintisiete. Cualquier columna, cualquier renglón y cualquiera de las dos diagonales me va a sumar, en este caso, veintisiete, siempre y cuando yo empiece con cinco. ¿Pero qué sucede? Aquí tengo el cinco. Si nos vamos con la figurita que tenemos acá, la progresión geométrica, tengo cinco. Yo sigo acá al seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Estoy hablando de mis nueve números originales. Pues no originales, ¿verdad? Aquí ya hicimos un cambio. Pero que podemos manejar hasta números negativos. Pero van a decir, bueno, pero ¿por qué hemos de manejar, por ejemplo, aquí un menos tres? Esto no es más que una situación de que, siguiendo esta situación, yo aquí tengo el tres. Tengo el menos tres. Y si sigo la progresión, aquí tengo menos dos. Hago mis sumas, serían menos cinco. Y luego, perdón, aquí no hago ninguna suma. Aquí nomás sigo la progresión. Menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y si yo quiero hacer mis sumas, aquí menos uno, más uno, cero, más tres, tres. Para cualquier lado me va a dar tres. Entonces, ¿qué gano con esto? Primero los entretengo a mis alumnos, se les llama la atención. Y esto va a hacer que se vea muy interesante para ellos. Pero tengo una gama de ejercicios. A ver, voy a agarrar a tres alumnos. Pedrito, Juanito y Panchito. A ver, si yo le pongo aquí un siete. Perdón, un siete. Ahí está. Tengo números más grandes. Aquí tengo quince, más diez, más ocho. Y me da treinta y tres. Y nuevamente. Aquí nos damos cuenta que lo mágico es la progresión geométrica. Pero si lo queremos hacer más cachetón todavía, nos podemos ir a esta versión de cinco por cinco. Qué óvole. Dicen algunos. Oye, está muy complicado. No, es seguir la misma progresión geométrica. Nada más que como ya aumenta el número de números. O sea, estamos hablando de que si es cinco por cinco son veinticinco. La progresión geométrica se hace más grande. Pero el desarrollo es el mismo. Si aquí yo empiezo con uno, empiezo con uno, y sigo mi progresión geométrica, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Pero también lo mismo, en esta misma progresión, yo empiezo con un, no sé, un cinco, vamos a ver. Tengo, fíjense, aquí yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Doce operaciones diferentes para que con doce alumnos diferentes haga doce operaciones mentales. ¿Por qué? Pues porque los pongo a que sumen, pero si lo quiero hacer más cachetón, me voy a esta progresión, que es exactamente lo mismo. Aquí vemos que yo estoy empezando aquí con el uno, el dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me puedo seguir así con cualquier, con cualquier número, cualquier cuadro que tenga número non. Y hago un cuadro similar, este también puedo manejarlo con números negativos. Si aquí si yo empiezo, por ejemplo, con el nueve, mi suma general para cualquier lado, doscientos treinta y uno. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues simplemente sigo la progresión y aquí, como verán, aquí en este cuadro estoy diciendo que lo que voy a hacer es sumar lo que hay aquí más uno. Y así me voy aquí, lo que hay con el anterior más uno, lo que hay con el anterior más uno. Y sigo la progresión, lo que hay con el anterior más uno. Y eso es lo que me ayuda el Excel. Entonces, pues se hace divertido y entretenido. Y ya si nos queremos poner muy flamencos, a ver ahora, a partir de uno más tres. Y no, ya las cosas ya cambian, pero sigo teniendo una gama para manejar el cálculo mental. Entonces, esto es lo interesante de los cuadros mágicos. Ese es uno de tantos de los usos de Excel que se le puede dar. O sea, no es lo único. Pero pues a mí se me hace una maravilla cuando al alumno lo atrapan con este tipo de ejercicios. Aquí, por ejemplo, hay unas estadísticas. Luego nosotros, los coordinadores, nos pedían una estadística en la que hay que ver. Entonces, es manejar el Excel. Esto, pues más bien yo lo manejaba con algunos compañeros. Algunos compañeros. Y es una estadística media pesadita, pero nada difícil. Nada difícil. De veras que no hay nada difícil. Aquí tengo, por ejemplo, que de este taller, que ahora laboratorio, electricidad, industria y electricidad, me conformaban. Me conformaban un grupo, el grupo primero A. Y aquí tengo su evaluación del primer bimestre, el segundo, tercero. El grupo primero A estaba conformado por estos pequeños que iban a este taller. Estos otros pequeños iban a otro taller. Pero al final de cuentas, yo tenía que mostrar valores por la especialidad. Ahí tengo todos los primeros que participaban. Y aquí tengo la estadística general. Y había otro grupo que era el único que tenía este taller, pero ese era otro. Entonces, este es un ejemplo de cómo también nos ayuda el Excel, incluso a los directivos, ¿verdad? Para poder manejar estadísticas no tan elaboradas, no tan complejas. La podemos hacer tan complejas o tan elaboradas como quisiéramos. Y aquí tenemos para primeros grados, segundos grados, para los de tercero. Y luego hasta concentrado por grupo era otra maravilla también, porque también tiene su complejidad. Pero manejando el Excel, no, 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 se vuelve una chulada. Se vuelve una chulada. Aquí, por ejemplo, para el uso del PowerPoint, aquí no nomás es poner diapositiva completa y a ver que salga. No, 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 no. Vamos a hacerlo más cachotón. Por ejemplo, yo me voy a la división de fracciones. Es un ejemplo, uno de tantos también. Bien, aquí en esta división de fracciones, tengo esta operación, tres cuartos más un cuarto. Si lo hacemos de la manera tradicional, sin nada, pues me va a decir, pues hago mi operación, tres más cuatro, aquí tengo, y luego tengo cuatro por tres y por uno, me dan doce, doce entre cuatro me da, y doce entre cuatro me da tres. Pero realmente esta operación me está diciendo, ¿cuántas veces cabe un cuarto en tres cuartos? Y dices, bueno, es que tengo dos fracciones y luego me sale un número entero. Esa es la incongruencia que luego ven algunos alumnos. Entonces dicen, ah, bueno, bueno, vamos a ver por partes. Yo tengo tres cuartos y ¿qué es lo que tengo aquí? Hago un cuadrado en donde yo lo divido en cuartos y tengo seleccionado solamente tres cuartos. Pero aquí me está diciendo la pregunta o el inicio de la operación, ¿cuántas veces cabe un cuarto en tres cuartos? Ahora sí, este, esta por favor, para que se vea la, eso, gracias. Aquí tengo el mismo entero, el mismo tamaño de entero, pero ahora nada más seleccioné un cuarto. Y la pregunta es, ¿cuántas veces cabe este en este? Y pues simplemente, ahí va, uno, dos y tres. Por eso es que me da un número entero. Aquí nos podemos ir, otro ejemplo, por ejemplo, más sabroso. Yo le digo cinco sextos entre un tercio. Lo hacemos la operación tradicional y esto me va a dar dos enteros o un medio. Número entero y un medio, o sea, me da un mixto. Pero realmente me estás diciendo, ¿cuántas veces cabe un tercio en cinco sextos? Un tercio en cinco sextos. Pues aquí hago un entero de tal manera que lo voy a dividir en sextos. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de esas seis partes voy a tomar cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Luego, aquí tengo un tercio. Está dividido en una, dos, tres partes. Y de las cuales voy a tomar una. Ahora, bueno, se me ocurrió hacerlo así, pero pudimos haber tomado ya de manera vertical la imagen. Pero se me ocurrió hacerlo así, no tiene ninguna complejidad. Ahora, yo quiero saber cuántas cabe un tercio, que ahora ya lo tengo acomodado de otra manera, lo tengo acomodado de esta manera. Un tercio, ¿cuántas veces cabe? En cinco sextos. Y entonces hago esto. Ahí cabe una, ahí cabe otra, y me queda la mitad. Por eso es que mi resultado es dos enteros y la mitad de otro. Dos enteros, un medio. Con esto, pues, más que ver cuestiones de matemáticas, aquí lo importante es ver que podemos trabajar el PowerPoint para una enseñanza. Yo le comento a mis compañeros, a mis compañeros maestros. ¿Saben qué? Hay que dar las clases como me hubiera gustado que me las hubieran dado a mí. ¿Por qué? Pues porque realmente a veces el temor quizás de introducirnos a una computadora y de no manejar con la versatilidad con la que nos brinda una computadora, pues a veces por eso ya no lo planeamos como quisiéramos una clase. Yo por eso les digo, bueno, pues, ¿cómo la quieres dar? ¿Cómo te hubiera gustado a ti que te las hubieran dado? Entonces, pues, para eso nos tenemos que meter con esto. ¿Por qué? Pues porque mis queridos compañeros, mis queridos alumnos, quienes me vean, y todos los demás de los que me vean, si como maestros no me actualizo o no voy a la vanguardia con la tecnología, me estoy atrasando. ¿Cómo le puedo exigir a un alumno que me trabaje de manera ordinaria una computadora o programas si yo como maestro tampoco lo puedo hacer? Entonces, ¿cómo me atrevo a decirle? Es como cuando le disminuyen a los alumnos, estudien alumnos, y yo como maestro pues no estudio. Entonces, sería una incongruencia, una incongruencia. Y estos son ejemplitos muy pequeños, muy simples, para una clase simple. Yo creo que aquí por eso, yo sí me voy con una clase. Una clase, esto lo empezábamos a hacer desde hace mucho tiempo, cuando empezaron ya los pizarrones digitales, y me decían, bueno, pues, tú vas a dar una clase el día que se te descomponga la computadora o que no haya luz. Y le digo, mira, vamos a quitarnos el problema. Lo hago como lo hacía antes. Digo, no soy inútil. Hay que hacer las cosas. Eso es lo único que necesitamos hacerlas. ¿Para qué? ¿Para qué le buscamos más? Yo, esta frase, yo la traigo desde hace mucho, porque sin querer, incluso una compañera me dice, no, pues sí maestro, tiene usted razón. Y así como dice, posiblemente no podamos cambiar al mundo, pero nuestro trabajo hace la diferencia. Eso sí es muy importante, que entre nosotros hagamos las cosas y podamos mantener esa actitud de cambiar las cosas. No esperarse a que me hagan cambiar cuando yo puedo hacerlo antes. Esa es nada más la actitud. Si alguien desea comunicarse conmigo, pues ahí dejo mi correo electrónico. Y ahí es donde se sueltan los aplausos. Pues, muchas gracias y espero que esto haya servido o sirva para bien. De todos, de todos, para los que enseñamos y para los que nos reciben nuestro conocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.